¡Hola, chiquito! Otro muy querido, muchos aplausos acá y además acá hasta fanáticas. Vamos, enamorados de Gino, muy bien las chicas. Muchas gracias, chicas, las amo, saben que las amo mucho. Vos también tenés una energía muy linda, muy especial, sos muy afectuoso, muy cariñoso, siempre te veo ahí, pero ahora que te tengo acá te lo digo, tenés una energía muy linda y muy positiva, sos. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que... Nada, es hermoso lo que se vive acá, tanto de ese lado como... Bueno, hoy me toca acá y tengo un miedo tremendo, peor que el flaco, pero poder estar hoy donde estoy acá parado junto a un ángel que realmente es... ¿Es un ángel para vos? Es justamente una bendición porque el primer día que entró me ha hecho emocionar en cada canción, me ha hecho emocionar en cada cosa que dice y cuando me enteré que él también, yo que tenía muchas ganas de cantar con él cuando me dijeron que tenía la oportunidad y cuando me dijeron que él también me había elegido para mí, era realmente una bendición y estaba muy feliz, estoy muy feliz de compartir esta canción con él, es un gran desafío, yo se lo dije el primer día, él la viene rompiendo solo, solo la viene rompiendo, entonces que tenga que venir a cantar con él para poder hacer algo y que pueda continuar es una gran responsabilidad para mí, así que... Les tengo fe a los dos, les tengo fe a los dos. Muchas gracias. Vamos, vamos. Bueno, vamos a ver señores, ahora se junta Gaspar Gijina con Gino Rodríguez, vamos a ver, integrante de nuestro jurado, cantante de Trulalá, señoras y señores, se vienen Gaspar y Gino, vamos. Bueno, acá se viene un gran desafío para uno de los candidatos, para Gaspar Gijina, cantar con Gino Rodríguez también. Vamos a ver cómo lo hace. Gino Rodríguez Que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Tan radioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Tanta osadía Nieve de día Nieve de día ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Señores, Gaspar Gijina! ¡Vamos, Gino! ¡Gino Rodríguez, el puntaje, el puntaje, el jurado de Canta conmigo ahora es... ¡Vamos, Gino Rodríguez! ¡Vamos, Gino Rodríguez! ¡Gracias!